En Culiacán, Sinaloa, familiares y amigos de la joven Miriam López buscan desde el 27 de marzo cuando abordó un servicio de Uber y desde entonces no saben nada de ella. Los principales datos indican que ese día salió a cobrar dinero como parte de su actividad de venta de ropa. Hasta el momento la Fiscalía General de Sinaloa ha realizado algunas entrevistas con conocidos y amigos de Miriam de 18 años, pero los familiares aseguran que no han sido informados sobre algún avance en la investigación. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.